Y ya de vuelta comenzamos, ya cerramos una de las dos guías, por decirlo así, la cerramos de este lado donde tenemos la unión de los dos nudos. Doblamos y venimos con esta otra guía que vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos aquí el cierre del nudo, vamos a agarrar este hilo, lo vamos a meter por el centro de esta pieza tejida, apretamos y volteamos, cortamos y ahí está. Y con otra pinza plana vamos a cerrarla bien de modo de que no lastimen la piel, ya está listo. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a tomar uno de los alfilercitos que tenemos por acá o de estos pines, nos vamos a colocar por el centro del nudo. ¿Ok? Aquí estamos. Fíjense, el pin me va a venir, va a entrar por el centro del nudo, entre los dos hilos. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi pinza redonda y voy a tomar el hilo y lo voy a colocar por el centro. Perdón, quiero que lo vean ustedes aquí, déjenme meterlo bien para que ustedes luego lo vean. Aquí está. Fíjense, estoy metiendo el hilo por el centro del nudo. Lo bajo, ¿ok? Y le voy dando la forma. Esto es un trabajo de mucha precisión. ¿Ok? Aquí está. Déjenme hacerlo yo rápidamente aquí, ya les voy a enseñar qué estamos haciendo. Aquí está. Fíjense, aquí tenemos la argollita igual a la que comenzamos, con la que comenzamos en trabajo. Simplemente, ¿qué hacemos? Toman este extremo, lo colocan en el medio del nudo, lo cortan, ¿ok? Y con una pinza plana o de punta plana, vamos a colocar este hilito en el centro del nudo, para que no lastime si es una pulsera al contacto de la piel. Y fíjense, ya tenemos aquí esta argollita. Aquí tenemos dos hilos, una guía que va escondida aquí en donde termina el nudo y esta va a ser las veces de la argollita. Si se fijan al principio, tenemos aquí dos argollas, dos argollas, una argollita y una argollita de este lado y de este lado. Importante, fíjense, en este trabajo de macramé, el trabajo debe ser impecable, impecable. ¿A qué me refiero con impecable? Si se fijan, de este lado, ¿ok? El trabajo ya está limpio. Si vemos en esta parte de acá, todavía hay que limpiarlo y colocar cada hilo en su lugar. ¿Cómo vamos a hacer? Se pueden ayudar con una estaca, con una pinza redonda. Simplemente meten su pinza y hacen este movimiento para limpiar y para redondear la parte del tejido. Yo tengo esta herramienta, que es una herramienta, es como un punzón, que lo pueden conseguir en cualquier tienda especializada en herramientas. Tenemos esto y lo colocamos en el centro del tejido, fíjense, de esta manera. Lo coloco aquí, así, lo pongo de este lado, lo pongo de este lado y lo pongo de este lado. ¿Y ven cómo vamos abriendo todo nuestro trabajo? Vamos a hacerlo a lo largo de la argolla. Fíjense, este es un trabajo que también se puede hacer con cristales, con piedras, con una cantidad de elementos para darle como que belleza a la pieza. Sin embargo, tienen que estar bien pendientes de no usar materiales tan grandes porque son piezas delicadas y a veces perdemos la delicadeza y la elegancia en la pieza por usar materiales que no son adecuados. En este caso, si ustedes van a usar cristales, deben ser cristales, les recomiendo yo. Ojo, no es una norma, así lo dice Matilde y así hay que hacerlo. No, pero por experiencia queda mucho más bonito mientras más delicado es el trabajo. Aquí simplemente termino de abrir, coloco aquí, coloco acá, abro de este lado, abro de este lado, abro de esta pieza. Estoy trabajando un poco, un poco rápido porque tenemos el tiempo bien, bien contado. Aquí tengo ya mi pieza limpia. Fíjense la diferencia entre esta y esta. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente con mis manos le voy a dar la forma a la argolla, tomo dos eslaboncitos que tengo ya hechos por aquí, ¿ok? Vamos a sacarlos y simplemente comunico con una de este lado, fíjense aquí, con este, cierro y hago lo mismo con otra argolla. Aquí estoy. A ver, vamos a hacerlo bastante rápido. Coloco aquí en la otra argollita. Perdón, agarro aquí con esta argolla. Y quiero que vean el proyecto terminado, ¿ok? Bueno, imagínense que ya pusimos la argollita. ¿Cómo nos va a quedar? Tenemos aquí nuestra argolla con un anzuelito, ponemos las dos argollitas, una argollita y el anzuelito, ¿ok? Y ya tenemos nuestro zarcillo que luce súper elegante. Quiero que vean también, fíjense, esto es una pulsera que comencé a tejer con unos cristales azules muy lindos emplateados. Podemos trabajar también en cobre. Trabajan con el hilo de cobre y luego le dan su baño electrolítico. Con esta técnica, fíjense que siempre se los digo, el límite son ustedes. Pueden hacer gargantillas, pulseras, argollas, hasta un anillo pueden hacer. Les quiero dar las gracias a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y que nos mandan esos mensajes tan hermosos. Recuerden que se pueden comunicar aquí al taller con Mariana en los números que aparecen ahorita en pantalla y cualquier pregunta, pues bueno, nosotros los podremos ayudar con cualquier cosa que necesiten. Los espero en una próxima entrega de Matideas. ¡Chao!